Si acostumbras desayunar huevo todos los días porque te va a causar problemas de salud, deja de preocuparte pues se ha demostrado que el huevo no aumenta el nivel de colesterol en el organismo. La experta en salud Ruth Pedroza, del grupo de expertos en tecnología de alimentos Hablemos Claro, menciona que el consumo de este alimento no es un factor que elefe el nivel de colesterol en nuestra sangre. El huevo es un alimento rico en proteína de alta calidad por lo que contribuye a aumentar la saciedad, es decir, la sensación de plenitud después de ingerir alimentos. Si una persona suele desayunar huevo, estará satisfecha por más tiempo en el día, menciona la investigadora Pedroza, y así, no tendrá la necesidad de consumir aquellos SNACs que son un punto clave para arruinar una dieta saludable. Si eliges pastelillos y papitas, de esta manera, se repercute en la ingesta calórica. Hasta el momento no tenemos ningún estudio científico donde se demuestre una relación directa entre las enfermedades cardiovasculares y el consumo regular del huevo, señala. Lo que sí está demostrado es que este alimento aporta una gran variedad de nutrimentos, beneficios extra del huevo. Otra de las utilidades del huevo es la variedad de nutrimentos que contiene, como la vitamina D, vitamina B12, ácido fólico y selenio. Estos componentes además pueden prevenirte de condiciones crónicas como enfermedades cardíacas, aumento de presión arterial, defectos de nacimiento y deterioro cognitivo. Un estudio británico halló que los adultos que consumían tres o más huevos semanales tuvieron ingestas mucho más altas de vitaminas B12, A y D, niacina, vitamina B3, yodo, zinc y magnesio, comparados con aquellos que no consumen esta proteína. ¿Consumir huevos tiene algún riesgo? La investigadora asegura que es muy importante tener presente que el cascarón de los huevos pueden contener salmonella, una bacteria relacionada con brotes de intoxicación alimentaria. Por ello es muy importante lavar bien nuestras manos después de manipular un huevo, pero no lavarlos antes de usarse porque están recubiertos con una capa protectora cutícula que impide que las bacterias entren a través de los poros del cascarón. No te espantes, la bacteria salmonella se destruye con el calor a temperaturas de 70 grados y además te mantendrás muy nutrido. Podría interesarte, descubrimiento, proteínas de arroz transgénico pueden frenar el sida si funciona el tratamiento para la adicción de drogas con realidad virtual. Realmente los superalimentos te ayudarán a ser supersano, georiette valentini, articulista comunicóloga y ambientalista melomana.